Hoy le vamos a dar un gran refuerzo a la marca El Bolivia a través del equipo de maíz. Queremos seguir creciendo en este mercado, con socios estratégicos como lo es MaInter. Juntos estamos comprometidos en llevar soluciones innovadoras y eficientes a los agricultores. Juntos estamos comprometidos en el equipo de maíz. Juntos.